Tiene una carita Me hace sentir perdido Tiene un cuerpecito Que no tiene otras mujeres Una cinturita Que me besas cuando quieres Una miradita Que me hace sentir querido Tiene una cosita Y por eso estoy contigo Tiene una cosita Que me gusta Tiene una cosita Me enloquece Tiene una cosita Me fascina Tiene una cosita Me estremece Tiene una cosita Que me encanta Tiene una cosita Tu posita Tiene una cosita Me la voy a llevar Tiene una cosita Para mi casita Por tener un amor como el tuyo Cariño como el tuyo Y besos como el tuyo Por ese amor yo daría la vida Por ese amor yo daría mi ser Por tener un amor como el tuyo Cariño como el tuyo Y besos como el tuyo Por ese amor yo daría mi vida Por ese amor yo daría mi ser Es que tú tienes una cosita la que me gusta a mí, será de noche o de día que me enloquece así Es que tú tienes una cosita la que me gusta a mí, será de noche o de día que me enloquece así Loquito, loco Oye, esto que tengo para ti Matisse, Matisse Si tú tienes una cosita la que me gusta a mí, será de noche o de día que me enloquece así Que me enloquece a mí Si tú tienes una cosita la que me gusta a mí, será de noche o de día que me enloquece así Me vuelves loco cuando tú mueves la cinturita, ese cuerpazo que me hipnotiza y tus caderas Me vuelves loco y me enamoro con Matisse, Matisse Me tienes loco Tu cosita me tienes loco Si, me tienes loco Tu cosita me tienes loco Si, me tienes loco Tu cosita me tienes loco Oye, bien, lo que tengo para ti Matisse, Matisse Come on, come on NoNEOS NoNEOS No mePIES ¡A liberty daño con matisse! ¡Estoy sin vivida! ¡Gracias!